Se da la partida con la velocidad de Extreme de TV Cable en los últimos lugares Cadire e Isabela y está tomando la delantera la número 5 Forzaena en el segundo lugar Picante, tercero está Torreja, cuarta de Light Dead Zone, enseguida por fuera No Setú, enseguida corre Principesa por fuera Cadire, en el último lugar está Isabela, faltan 600 para la meta, en la delantera asomó Picante, ha estirado tres cuerpos de ventaja, en el segundo lugar viene Torreja, a su lado Forzaena, cuarto No Setú en el quinto lugar de Light Dead Zone, luego Principesa, Cadire e Isabela, hicieron su ingreso a tierra derecha, Picante adelante, Torreja en el segundo lugar tercero abierto No Setú, son los últimos 200, Picante, avanza No Setú, en el tercer lugar Torreja, faltan 120, No Setú por fuera con fuerza, en el segundo lugar quedó Picante, son los últimos 100, No Setú adelante, en el segundo lugar Forzaena No Setú con Kixi Casa primero, el segundo lugar para Forzaena, luego Picante, Principesa de Light Dead Zone, Cadire, Torreja, Isabela y así llegaron Y llegaron Gracias.